Asiste a la primera edición de ExpoFest. Encuentra todo lo que necesitas para tu fiesta en un solo lugar. Visítanos este 3 y 4 de diciembre en el Salón Municipal de 17 a 22 horas. Contaremos con exposiciones de productos y servicios para darle realce a tu evento. ExpoFest 2014. ¡No faltes!